Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. Una joven de 22 años en condición de discapacidad fue víctima de una supuesta agresión sexual. El incidente ocurrió cuando la fémina estaba siendo transportada por un mototaxista desde la calle 44 hacia el terminalito de Vallidupar para luego ser transportada hacia Aguas Blancas. Según el informe preliminar, el mototaxista desvió la ruta original llevándola a una zona boscosa en dicho trayecto. Ella no sabe identificar la zona donde la dejaron, donde la llevó. Dice que había mucho monte, que era lejos, que le pegó, que la tiró contra el suelo, que abusó de ella, la dejó ahí tirada y ella caminó, llegó hasta la carretera y pues una persona la encontró y la llevó hasta el puesto de policía de Los Cauchos. Hasta ahí sabemos eso, no se ha identificado la persona. La policía lo que hizo fue enviarla para el pueblo. En el marco de la última jornada de acuerdo y protocolización de la consulta previa y post-consulta ordenada por la Corte Constitucional en sentencia T-375 del 2023, se declara a la multinacional Drummond como vecinos no deseables en el territorio ancestral Yucpa, ubicado en la serranía del Perijá, Cesar. La consulta previa se desarrolló en un periodo comprendido entre el 2 de octubre del 2023 hasta el 25 de septiembre del 2024, tiempo en el cual los líderes del pueblo Yucpa consideran que en la interacción de la empresa minera tuvo intenciones cuestionables, es decir, simulaban un diálogo genuino con el pueblo indígena, ignoraron abiertamente los impactos negativos a la vida, salud, ambiente, cultura y territorio, tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en la sentencia T-375 del 2023. Jesús David León Alvarado, de 24 años, fue asesinado a tiros mientras caminaba por una de las calles del sector Altos de Pimienta de Valledupar. Según las autoridades, el joven fue atacado por sicarios motorizados que le dispararon en cinco ocasiones, dejándolos sin vida en el lugar de los hechos. El Parque de la Vida de Valledupar se encuentra ultimando los detalles para el esperado evento en homenaje a la reconocida compositora Rita Fernández Padilla. La comunidad está invitada a participar en este tributo especial en el que la autora de célebres obras del folclor vallenato ofrecerá un recital con sus más grandes éxitos. De hoy viernes cultural, a partir de las cuatro de la tarde estamos invitando a toda la ciudadanía para que se acerque aquí al Parque de la Vida a disfrutar de un recital de piano interpretado por la maestra Rita Fernández, quien es una juglaresa, un referente cultural por su aporte colosal a la cultura vallenata, compositora del himno de Valledupar. En la decima quinta temporada del Dao Pará, se homenajeará al fotógrafo arhuaco Amado Villafañe Chaparro con una exposición en el Centro Nacional de Arte Delia Zapata Olivella en Bogotá. La muestra estará abierta al público hasta el 31 de octubre, destacando la labor de Villafañe en visibilizar la cultura y memorias de los pueblos indígenas. Las autoridades de Valledupar notificaron en la cárcel judicial la captura de Darwin Nieves Palomino de 24 años por su presunta participación en un millonario robo a una vivienda en el condominio Portobelo el 27 de diciembre del 2023, donde fueron robados aproximadamente 260 millones de pesos. La captura se logró gracias a pruebas, videos y labores de seguimiento. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro o carcelario a Estefany Ester Ramírez Segura por su presunta participación en una extorsión a un ganadero. La comunidad de Ocaña, norte de Santander, se unió para exigir la liberación del comerciante Juan Galvis, conocido cariñosamente como Juancho, quien fue secuestrado el 9 de octubre en la vía Aguachica-La Mata, en el sur del Cesar. La marcha que recorrió las principales calles de la localidad contó con la participación de familiares, colegas y amigos de Galvis, quienes pidieron a una sola voz su regreso a casa. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Rihuacha-La Guajira ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Edgar Beleño Pedroso, quien se ocultaba como vendedor ambulante en Valledupar, acusado de decapitar a su yerno Ronaldo Álvarez Galeano, en una finca ubicado en la zona rural del municipio de Dibuya. Los hechos ocurrieron el 20 de diciembre del 2023 en el corregimiento de Mingueo. Alianza FC visitará este domingo el Manuel Murillo Toro de Ibagué, enfrentando al Deportes de Lima por la Liga Betley de Mayor. Aún el equipo vallenato tiene chances de meterse en el grupo de los ocho. El equipo está motivado, el regreso de Pedro da una inyección anímica al grupo y no solo en lo anímico sino también en lo futbolístico. Y ha sido una semana buena, ha sido una semana buena de trabajo donde hemos reforzado algunos temas conceptuales que por ahí no se han dado en los compromisos y esperemos que en este fin de semana sea un partido diferente a los anteriores. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Una joven de 22 años en condición de discapacidad fue víctima de una supuesta agresión sexual. El incidente ocurrió cuando la fémina estaba siendo transportada por un mototaxista desde la calle 44 hacia el terminalito de Valledupar para luego ser transportada hacia Aguas Blancas. Según el informe preliminar, el mototaxista desvió la ruta original llevándola a una zona boscosa en dicho trayecto. La niña la suben en la moto para que la llevara al terminalito pero el hombre no la dejó ahí sino que siguió ella dice que aceleró la moto, que ella le decía que parara y él le daba más duro ella no sabe identificar la zona donde la dejaron, donde la llevó dice que había mucho monte, que era lejos, que le pegó, que la tiró contra el suelo, que abusó de ella la dejó ahí tirada y ella caminó, llegó hasta la carretera y pues una persona la encontró y la llevó hasta el puesto de policía de Los Cauchos hasta ahí sabemos eso, no se ha identificado la persona la policía lo que hizo fue enviarla para el pueblo, para Aguas Blancas no la llevaron a un centro asistencial para que la revisaran, para verificar lo que ella decía sino que la enviaron ya cuando llegue al pueblo pues la familia estaba angustiada buscándola y ella relató lo que le pasó y la llevaron a un puesto asistencial en Mariangola y de ahí la trasladaron acá a la ciudad de Valledupar y pues le están prestando su atención acá en el hospital y pues estamos a la espera de que la investigación se lleve a cabo y poder capturar a esa persona abusó de ella, se aprovechó de su discapacidad, de su desorientación estamos a la espera de que la investigación se lleve a cabo ella tiene 22 años, pero ella tiene discapacidad mental Jesús David León Alvarado, de 24 años, fue asesinado a tiros mientras caminaba por una de las calles del sector Altos de Pimienta de Valledupar según las autoridades, el joven fue atacado por sicarios motorizados que le dispararon en 5 ocasiones, dejándolos sin vida en el lugar de los hechos mientras caminaba por una calle de la invasión Altos de Pimienta en Valledupar, Jesús David León Alvarado, de 24 años fue asesinado de 5 impactos de bala por sicarios motorizados el joven quedó sin vida en el lugar de los hechos ocurridos la noche anterior en dicho sector según información suministrada por la policía nacional la víctima tenía varias anotaciones judiciales por diferentes delitos habitantes de la zona intentaron auxiliarlo y trasladarlo al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada pero ya no presentaba signos vitales testigos señalaron que León Alvarado recibió dos disparos en la cabeza uno en el pecho, uno en el brazo derecho y otro en el izquierdo se estableció que los sicarios lo abordaron sin mediar palabra y le dispararon repetidamente hasta causarle la muerte con este nuevo homicidio, se eleva a 89 el número de personas asesinadas en lo que va del año en Valledupar En el marco de la última jornada de acuerdo y protocolización de la consulta previa y post consulta ordenada por la Corte Constitucional en sentencia T375 del 2023 se declara a la multinacional Drummond como vecinos no deseables en el territorio ancestral Yucpa ubicado en la serranía del Perijá Cesar La consulta previa se desarrolló en un periodo comprendido entre el 2 de octubre del 2023 hasta el 25 de septiembre del 2024 tiempo en el cual los líderes del pueblo Yucpa consideran que en la interacción de la empresa minera tuvo intenciones cuestionables es decir, simulaban un diálogo genuino con el pueblo indígena ignoraron abiertamente los impactos negativos a la vida, salud, ambiente, cultura y territorio tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en la sentencia T375 del 2023 En el marco de la última jornada de acuerdo y protocolización de la consulta previa y post consulta ordenada por la Corte Constitucional en sentencia T375 del 2023 se declara a la multinacional Drummond como vecinos no deseables en el territorio ancestral Yucpa ubicado en la serranía del Perijá La consulta previa se desarrolló en un periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2023 hasta el 25 de septiembre de 2024 tiempo en el cual los líderes del pueblo Yucpa consideran que en la interacción la empresa minera tuvo intenciones cuestionables es decir, simulaban un diálogo genuino con el pueblo indígena ignoraron abiertamente los impactos negativos a la vida salud, ambiente, cultura y territorio tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en la sentencia T375 del 2023 Durante este periodo, la multinacional Drummond demostró una actitud frívola y falta de voluntad para abordar las preocupaciones de nuestras comunidades relacionados con sus nefastos impactos en casi 30 años de operación y la continuidad de estos por lo menos 20 años más pese a las órdenes de la Corte Constitucional de realizar una consulta previa y posconsulta con el pueblo Yucpa afirmaron a través de un comunicado agregan que la falta de cooperación y transparencia sin duda alguna aumentaron las tensiones y conflictos entre el poder dominante de Drummond que tan solo el año pasado le dejaron 3 billones de pesos aproximadamente de ganancias a costa de la tragedia humanitaria del pueblo Yucpa Durante el proceso consultivo, la multinacional se limitó a presentar propuestas vagas y genéricas más parecido a un teatro que a un genuino intento de encontrar soluciones Esta falta de propuestas concretas y significativas por parte de la multinacional erosionó la confianza en el proceso consultivo y en la voluntad de hallar salidas reales para los problemas que afectan al pueblo Yucpa Nos oponemos desde ya a que la multinacional Drummond pretenda desviar más ríos o arroyos en nuestro territorio ancestral entre ellos el arroyo Caimancito, los caños El Zorro y Platanal afirmaron en sus conclusiones Durante el proceso consultivo con el pueblo Yucpa se hizo evidente que la empresa no estaba dispuesta a acordar el principio de debida diligencia para nuevas licencias o modificaciones de las existentes ni para la posconsulta de proyectos como La Loma, Iguana y Caporo Norte Esto es especialmente preocupante considerando la historia de conflicto entre Drummond y nuestro pueblo Yucpa quienes hemos luchado por la protección de nuestros territorios y derechos El Parque de la Vida de Valledupar se encuentra ultimando los detalles para el esperado evento en homenaje a la reconocida compositora Rita Fernández Padilla La comunidad está invitada a participar en este tributo especial en el que la autora de célebres obras del folclor vallenato ofrecerá un recital con sus más grandes éxitos Bueno, estamos ultimando detalles estamos aquí en el Parque de la Vida para lo que va a ser esta velada cultural de hoy viernes cultural a partir de las 4 de la tarde estamos invitando a toda la ciudadanía para que se acerque aquí al Parque de la Vida a disfrutar de un recital de piano interpretado por la maestra Rita Fernández quien es una juglaresa un referente cultural por su aporte colosal a la cultura vallenata compositora del himno de Valledupar pero también de innumerables canciones que han hecho del vallenato una riqueza cultural colosal de manera que estamos invitando a todos los ciudadanos para que en la tarde de hoy vengan a disfrutar a partir de las 4 de la tarde un evento totalmente gratis un evento que se ha diseñado para que la ciudadanía pueda venir a hacer una terapia al alma a través de esas melodías armoniosas que tiene la maestra Rita Fernández bueno, la maestra Rita Fernández sin duda es un referente importantísimo dentro de la cultura vallenata recuerda tú que la maestra Rita Fernández fue la primera mujer en constituir una agrupación vallenata femenina rompió el paradigma porque el vallenato ha sido de alguna manera un género musical interpretado por hombres y en su momento la maestra Rita Fernández rompió ese paradigma pero también por lo decía anteriormente por el aporte que ha hecho a la cultura vallenata en materia de composiciones es intérprete es cantante como tal toca el acordeón toca el piano y hoy Valledupar pues va a ser testigo y el área metropolitana de esta velada cultural que queremos que los ciudadanos puedan venir a disfrutar en familia estás viendo canal el canal de nuestra gente fin de ter y el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones minti en colaboración con la marca digitel desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados bien informados queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2 en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región acércate y pregunta por la mejor opción del mercado con planes desde 25 megas de internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales digitel comunicación sin límites siempre contigo pbc sar no hay más excusas es hora de renovar la casa de tus sueños te presentamos nuestros diseños exclusivos apariencias completas amaderados colores planos y más láminas pbc w pc toda la estructura para tu cielo raso fácil instalación productos resistentes al agua disponible para entrega inmediata pregunta por nuestro catálogo celular 314-674-4623 al lado de Villares Mundial en 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del cesar y hoy después de 56 años nos fortalecemos como una confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023 pese a la coyuntura económica el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9 mil 419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151 mil 292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130 mil 574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región las CAR somos importantes en la COD16 las corporaciones autónomas regionales somos las máximas autoridades regionales ambientales en nuestros territorios somos el brazo operativo del sistema nacional ambiental ayudamos en la protección de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos que son beneficiosos para la comunidad en general las corporaciones autónomas regionales contamos con 37 espacios para la atención de la fauna silvestre entre centros de paso centros de atención y valoración centros de rehabilitación en los cuales atendemos animales víctimas del tráfico ilegal junto con la policía nacional hacemos el decomiso de los animales víctimas de este flagelo las corporaciones autónomas regionales en el 2023 apoyamos a más de 3.500 negocios verdes ahora en el 2024 para la COD16 estaremos los 12 días de feria de la biodiversidad y de la vida precisamente mostrando la riqueza de nuestros negocios verdes de todo el país nos vemos en la COD16 porque las CAR somos biodiversidad somos vida ¿necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? en Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía señor Mesa ¿se encuentra usted bien? sí ¿qué modalidad fue el robo? a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten ruedas seguro 4G por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle du par o nuestra cuenta instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles contáctanos al 316-666-1017 en promociones el poderoso estrena al ritmo de la moda promociones el poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones el poderoso y para los niños también promociones el poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas la paz cesar promociones el poderoso el ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el 9 de octubre Mayales Plaza Comercial está encantado disfruta de nuestras actividades institucionales y nuestros sorteos promocionales este 31 de octubre tendremos nuestra feria encantada intensamente estará en nuestro parqueadero conoce a tu personaje favorito y comparte con él y no podemos olvidarnos del gran Garfien nuestro querido personaje que nos hará reír y disfrutar con sus ocurrencias vamos a tener una tarde espectacular ya sabes disfruta de nuestra agenda de eventos y de nuestras marcas con la magia de las calabazas y las arañas guarda tus mejores recuerdos en nuestras estaciones estamos seguros que octubre te va a encantar verte en Mayales Plaza Comercial es lo máximo estás viendo Canal el canal de nuestra gente la Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medidas de aseguramiento en centro carcelario a Estefany Ester Ramírez Segura por su presunta participación en una extorsión a un ganadero un fiscal de la seccional Cesar imputó a la procesada el delito de extorsión agravada consumada los hechos ocurrieron el pasado 12 de marzo cuando un ganadero recibió llamadas extorsivas desde un establecimiento carcelario de la Dorada Caldas en las que le habrían pedido 25 millones de pesos a cambio de no atentar contra la vida de sus trabajadores y de no sacrificar varias sus animales de acuerdo con la investigación se logró acordar el depósito de 7 millones de pesos a una cuenta bancaria en la que figura como titular Ramírez Segura la fiscalía estableció que el dinero habría sido retirado el mismo día por la hoy procesada mediante varias transacciones de cajeros electrónicos en Barranquilla Atlántico de igual forma se puede evidenciar que esta persona habría recibido consignaciones de otros casos de extorsión que son investigados la mujer fue capturada por servidores del cuerpo técnico de investigaciones CTI y el GAULA ejército nacional el pasado 9 de octubre en Barranquilla en cumplimiento de una orden judicial por decisión judicial deberá cumplir la medida de aseguramiento en la cárcel el bosque de la capital atlanticense por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías de Riguacha La Guajira ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Edgar Beleño Pedroso quien se ocultaba como vendedor ambulante en Valledupar acusado de decapitar a su yerno Ronaldo Álvarez Galeano en una finca ubicado en la zona rural del municipio de Dibuya los hechos ocurrieron el 20 de diciembre del 2023 en el corregimiento de Mingueo por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías de Riguacha La Guajira impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Edgar Beleño Pedroso quien fue señalado de decapitar a su yerno Ronaldo Álvarez Galeano en una finca en zona rural del municipio de Dibuya los hechos investigados ocurrieron el 20 de diciembre de 2023 en el corregimiento de Mingueo zona rural de Dibuya donde la víctima intercedió en medio de un altercado luego que Beleño Pedroso al parecer agrediera verbalmente a su suegra el crimen ocurrió frente a su nieto de 8 años el 20 de diciembre de 2023 en la parcela Las Trojas en la vereda Cara y Sello de acuerdo a las investigaciones el incidente se desató cuando Beleño alias Mamola durante una reunión familiar comenzó a maltratar verbalmente a su ex compañera Álvarez intervino para defender a su suegra lo que desató una discusión que terminó en tragedia el agresor tomó un machete y atacó a su yerno mientras que la víctima solo pudo defenderse con una pala aunque la esposa de Álvarez intentó calmarlo Beleño habría decapitado a su yerno en un acto brutal el presunto homicida fue capturado 10 meses después por uniformados de la policía nacional en un sector del barrio El Carmen de Valledupar donde estaba trabajando como vendedor ambulante Alianza FC visitará este domingo el Manuel Murillo Toro de Ibagué enfrentando al Deporte Solima por la Liga Betflay de Mayor aún el equipo Vallenato tiene chances de meterse en el grupo de los 8 El equipo está motivado el regreso de Pedro da una inyección anímica al grupo y no solo lo anímico sino también lo futbolístico y ha sido una semana buena ha sido una semana buena de trabajo donde hemos reforzado algunos temas conceptuales que por ahí no se han dado en los compromisos y esperemos que en este fin de semana sea un partido diferente a los anteriores si, si, si nosotros tenemos equipo para pelear y seguimos peleando efectivamente hay que cumplir con los roles hay que cumplir con las obligaciones de un partido y vamos a competirlo vamos a competirlo futbolísticamente estamos para competirlo y esperamos con el favor de Dios de tener mejor fortuna y que los muchachos tengan esa 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 sabiduría para poder concretar y bueno buscar buscar esos tres puntos emocionalmente me siento bien me siento contento de tener la oportunidad de acompañar nuevamente al equipo en los entrenamientos en los partidos creo que esa es como la satisfacción de uno como futbolista estar a disposición del grupo en la cancha aportando entonces eso es una gran alegría para mí y espero dar lo mejor para ayudar a conseguir victorias al equipo las autoridades de Valledupar notificaron en la cárcel judicial la captura de Darwin Nieves Palomino de 24 años por su presunta participación en un millonario robo a una vivienda en el condominio Portobelo el 27 de diciembre del 2023 donde fueron robados aproximadamente 260 millones de pesos la captura se logró gracias a pruebas videos y labores de seguimiento la policía metropolitana de Valledupar a través de la seccional de investigación criminal notificó en la cárcel judicial la captura de Darwin Nieves Palomino de 24 años quien era requerido por un hurto millonario en una residencia de la ciudad de Valledupar este caso policial se originó el 27 de diciembre de 2023 tras el robo a una vivienda bajo la modalidad de atraco con arma de fuego en el condominio Portobelo ubicado en Valledupar la víctima estimó que el monto del hurto asciende a aproximadamente 260 millones de pesos gracias a la recolección de elementos materiales probatorios videos aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento se logró identificar a Nieves Palomino quien presenta anotaciones por fabricación tráfico y porte de armas de fuego así como por hurto calificado y agravado por lo anterior se le notificó la orden de captura emitida por el juzgado 7 penal municipal con funciones de control de garantías bajo el proceso de la fiscalía 16 local de Valledupar por el delito de hurto calificado y agravado cabe recordar que por este caso ya había sido capturado John Jairo Palmera Villareal alias el mocho Música 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 CC por Antarctica Films Argentina